La prensa es para anunciar la gran fiesta del deporte santiagueño 2018, que se va a realizar el viernes 28 de diciembre a las 22 horas en el Complejo de Ingeniero. Vamos a recordar que son 33 las ternas, 32 las menciones especiales, los socios de FAPEP van a poder votar en Casio Roca 644, en la institución nuestra. También vamos a contar con una cena show, y sobre todo va a ser transmitido por Canal 4 de Cable Express, Canal 14 de TIC, también por el streaming de YouTube y la actuación de varios artistas musicales. También quiero agradecer a las empresas que nos van a acompañar en esta gran fiesta, que es un mundo elevado, que tratamos de que todos los deportistas tengan su fiesta, la fiesta que todo espera, ¿no? Todos los deportistas. Como ustedes bien saben, en Santiago del Estero tenemos una política de Estado en materia deportiva, y obviamente que, como todos los años, acompañamos al círculo de periodistas deportivos, que hace su fiesta del deporte, a donde se premia y se reconoce la labor de los deportistas, que a lo largo de este año, y que se han logrado muchísimas cosas, el gobierno acompaña, por supuesto que nosotros desde el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Deportes, vamos a seguir apoyando al deporte, el año que viene vamos a continuar, enmarcada, reitero, en esa política deportiva que lleva adelante el gobierno de la provincia. Gracias.